¡Suscríbete al canal! Noche de paz, noche de amor, noche de samba ¡Basta ya! ¿Pero cómo aguantas todo el día así? ¿Tomas algo? ¡Claro que no! Yo no me dopo y puedo celebrar y entrenar al mismo tiempo Sí, tú sí, pero me despistas a los otros Fuentavilla, oh, eh, Fuentavilla, oh, eh, oh, eh A ver quién es el guapo que le dice a Andrés que deje de cantar esto ¿Que deje de hacer qué? ¡Mi pueblo no sé! Nada, nada, tú sigue lo tuyo Vale, Fuentavilla, oh, eh, Mosa, Mosa ¿Celebras la Navidad? No, ahora el Año Nuevo, es que fui a tanto por celebrar que voy retrasado Tienes que parar, has iniciado una epidemia, todo el mundo está fuera bailando Todo el mundo no, mira a Ficha, él no celebra nada Encima recochineo ¿Qué voy a hacer? Mister, ¿quieres que le dé unas pastillas que he inventado para frenar la euforia? ¿En serio? ¡Gracias! Un momento, ¿tú no estabas fuera bailando? Ese es un androide con mi espectro, lo construí en la media parte del Santos Barça Es que yo en cuanto tengo un rato, si no hago nada... Por fin Alves está tranquilito, todo vuelve a ir bien Me han hecho unas pruebas de dopaje y ha salido positivo, no lo entiendo ¿Eh? ¡Mierda, las pastillas! Yo soy futbolista, no científico, tampoco pretendrás que salieran perfectas ¡Oh, no! ¡No podré volver a jugar! Mosa, Mosa, vos se siquiera me mata ¿Y ahora qué haces? Creo que se me ha pasado el efecto de las pastillas No me leas tu carta a los reyes Estoy seguro de que les habrás pedido el fin de ciclo Que no, que no he pedido eso, ¿en serio? Sí, claro, lo estoy viendo Reyes Magos, quiero un fin de ciclo Que no, de verdad, deja que lo lea, por favor Está bien, lee Querido Reyes Magos, este año ha sido bueno y quiero que el Barça baje a segunda Ojalá te traigan carbón Ojalá te traigan carbón Ojalá te traigan carbón